Pics destacados del draft LFA Gerardo Pibí Álvarez Gerardo Álvarez fue el primer pick de Dinos en un draft en el 2017. Desde su llegada a la LFA, Peewee se ha consolidado como uno de los mejores receptores en la liga, donde fue uno de los jugadores principales para que los Dinos pudieran derrotar y dar la sorpresa contra Raptors en las semifinales, para posteriormente avanzar al tazón México 2. Para el 2018 Peewee siguió siendo un factor fundamental en la ofensiva de Dinos, donde obtuvo 6 touchdowns en la misma temporada. En el 2019 llegaría su gran oportunidad, siendo uno de los jugadores seleccionados para participar en el combine de la LFA y la CFL, donde fue elegido por los BC Lions junto a otro gran receptor de Dinos, Fernando Richarte. Actualmente Peewee es uno de los pocos receptores con más de mil yardas en la historia de la LFA, un líder indiscutible de la ofensiva saltillense que seguramente nos seguirá deslumbrando en el 2023.